Música En un pueblo olvidado no sé por qué Y en su danza el moreno se dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Con mucho amor canturre al Negro José Lleva el color de la noche sobre la piel Y es muy feliz canturreando dichoso él Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Música Con mucho amor las mirabas cuando al bailar Y el tambor en esos ojos parece hablar Su camisa endiablada lo hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José Y en el baile es una cebra luce muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Música 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 Gracias por ver el video.